El Señor esté con Uds. Amén. Les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Amén. En aquel tiempo, hubo una boda encarnada en Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto al mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que se hizo, esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Diga conmigo Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Así es. Siente su momento. Queridos hermanos, les decía que estoy muy feliz al ver que otros hermanos, otra pareja de la comunidad de la Florida, semillero de santos, han decidido dar un paso a la santidad, santificando su hogar. Esto para el mundo no dice nada. Pero para ustedes y para mí, creyentes en Dios, dice mucho, santificar el hogar. Cuando Dios creó el mundo, la Biblia dice que lo colocó en el jardín, el hombre y la mujer pecaron, y cuando Dios vino, se escondieron. Y Dios le dice, ¿por qué se esconden? ¿Acaso hicieron algo de lo que yo le prohibí? Y efectivamente eso había pasado. Estos dos hermanos llevan años escondiéndosele a Dios. Iban a misa y no podían comulgar. Se escondían. No se confesaban, estaban escondidos. La vida espiritual de ellos estaba paralizada, en crisis. No había crecimiento espiritual estancada. Escondiéndosele siempre a Dios. ¿Cuántos años vivieron escondiéndosele? Como Adán y Eva. Y Dios buscándolos, buscándolos. Y ellos se escondían. Ahora tomaron la decisión de dejarse encontrar por Dios. Y en vez de escondérsele, ahora tomaron la decisión de vivir junto a Dios. Santificar el hogar. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, de la Boda de Cana, ustedes van a ver cómo la Biblia presenta la Boda de Cana, en Galilea. Y presenta algo que nos muestra la importancia del matrimonio cuando Cristo está presente. ¿Cómo agarra un sentido distinto? Vamos a escuchar. Al tercer día, hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba allí la Madre de Jesús. Y fueron también invitados a la Boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora y llevarlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo traduzco al castellano. Traducido al castellano, podemos encontrar un matrimonio donde faltó el vino, lo agradable, lo que alegra el corazón del hombre. Así dice la Escritura. El vino alegra el corazón del hombre. Lo que le pone el sabor a la fiesta. El vino faltó. Lo más importante. Ese vino simboliza la parte espiritual del matrimonio. Cuando falta el vino, María da el secreto. Hagan lo que Jesús les diga. Para que un matrimonio agarre el sabor del vino bueno, el sabor del mejor vino, el secreto no es hacer lo que a usted le dé la gana. El secreto es hacer lo que Él diga. La confusión del mundo de hoy es hacer lo que cada uno quiera. Yo vivo arrejuntado porque a mí me da la gana así, y no se meta en mi vida, no sea sapo. Pero, ¿y qué dice Jesús? ¿Cuál fue el consejo de la Virgen María? Así no es. Hagan lo que Él diga. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Escucharon la primera lectura? Hagámosle una compañera. Y Dios le hizo una compañera y bendijo a Dios. Esto es lo importante del matrimonio, la bendición de Dios. Que Dios bendiga a esa pareja en el matrimonio. Y cuando lo bendice, entonces notamos la diferencia en agua de Cana. Jesús le dice a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. Y la Biblia dice que esas tinajas eran 600 litros, donde se purificaban los judíos con agua. Era agua. Pero después de que Jesús bendice esa agua, esa agua que no tenía sabor, que no tenía valor, que no tenía color, pasa a ser vino del mejor. Agarra valor, agarra color, agarra sabor. Aquí está mostrando como el matrimonio por lo civil, o vivir arrejuntado, es como usted beber agua. Es verdad que es algo muy natural. Es verdad que el sexo viene de Dios. Eso es verdad. Dios hizo el sexo, hizo al hombre sexuado, hizo a la mujer sexuada, y quiere que el hombre y la mujer tengan relaciones sexuales. Eso es verdad. Pero también es verdad que debe ser como dice la Virgen María, como Jesús diga, como Él diga. Y debe ser bajo la bendición del Señor, para que aquello que en concubinato es pura agua, no tiene valor a los ojos de Dios, agarre un valor extremo del mejor vino, bajo la bendición de Dios. Parece no haber cambios. Sesenta litros, ¿cómo es? Seis litros, seis tinajas de agua, de cien litros cada uno, seiscientos litros de líquido. Después de que se convierten en vino, siguen siendo el mismo líquido, la misma cantidad, la misma agarra, pero cambia el sabor. Ustedes ven estas tinajas de agua, Javier y Yahaira. Las mismas tinajas, las mismas personas, los mismos problemas, el mismo hogar, el mismo trabajo, todo igual. Pero a partir de hoy, cuando bendice el hogar, comienza una santificación del hogar, y las mismas personas, en el mismo lugar, los mismos problemas, todo exactamente, agarra un valor y un sabor espiritual grande, al punto que Jesús reclama, a través de la palabra, en boca del que sabe de vino. ¿Qué es lo que dijo el que sabe de vino? El que no sabe de vino, no le importa nada. El que llegue para mí es igual, eso es lo mismo. Pero Jesús, cuando lo mandó, llévenselo al maestro de sala, al que sabe saborear el vino, al que conoce de vino, para que no diga que es lo mismo, para que note la diferencia. El que sabía de vino, dijo, Nahuara, todo el mundo pone el mejor vino al comienzo, y cuando todo el mundo está bebido, el mejor. Pero esto la embarraron. El mejor vino lo dejaron para después. Que traducido en el castellano, significa que un cristiano, debe comenzar un hogar, en el santo matrimonio, antes de tener hijos, antes de irse arrejuntados a su casa a vivir juntos. Ese es el mejor vino y debe ser de primero. Pero Javier y Jaira, como las demás personas, dejaron el mejor vino, para después y casi se mueren sin el mejor vino. Casi se mueren. Pasó el coronavirus, no se lo llevó, de bromas. Pero que tal que se hubiesen muerto sin el mejor vino. Pero ¿quién detecta ese mejor vino? Hoy yo soy como el maestro de Sala, como el que conoce la parte del sabor del vino. Y hoy le puedo decir a Javier y a Jaira, dejaron el mejor vino para después. No se cuantos años, trece años, quince años, viviendo arrejuntados. El peor vino se lo tomaron de primero. Debería ser llevar trece, trece, quince años, veinte años, ya de santificación del hogar de matrimonio. ¡Qué lindo! Estuviéramos celebrando hoy más bien quince, veinte años de santificación del hogar de matrimonio cristiano. Lo dejaron para después. Sin embargo, Jesús, a través de su palabra, alaba eso y dicen, bueno, lo dejaron para último, pero al menos llegó, dieron el paso. ¿Dónde está el problema? Usted que me escucha, a lo mejor está viviendo arrejuntado, casado por los civiles y dicen, es que eso es lo mismo. ¿Sabe por qué usted dice que eso es lo mismo? Porque usted le dio a probar a alguien que no sabe de vino. Y el que no sabe de vino, que no sabe, es para acá lo importante es tomarlo. Es lo mismo. Pero el que sabe de vino dice, no señor, este sí es un vino. Esto sí es lo maximito. Esto es vino de no sé cuántos años. Esto es valioso. Eso vale tanto. Sabe de vino. El que no sabe de vino, le dan eso, ese rojito así. Sangría. Es el mejor vino. Pero el que no sabe, es como el que no ve. Claro. Cuando ustedes le preguntan al vecino, le dicen, ay, yo tengo ganas como de casarme. No sea bobo. ¿Para qué se va a casar? Se va a echar el lazo encima. Ese de vino no sabe. Nada. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo viven ustedes? No, nosotros vivimos muy felices. ¿Para qué se casan entonces? Miren la ignorancia, miren la ignorancia. Si viven felices, ¿para qué se casan? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el matrimonio no es para los felices. ¿Para qué se casan si usted es feliz? El matrimonio es para los amargados, es para los tontos, es para los gafos. Y si usted vive feliz, no se casen. Es la mentalidad satánica que hay en el mundo, que el matrimonio es para que usted sea infeliz. Y como usted está viviendo, ha rejuntado y vive feliz, no se puede casar, porque se va a dañar el matrimonio. Eso es satánico, diabólico. Pues una persona que no viva feliz, ¿para qué se casan? Esa es que no debe casarse. Pero si ya se entienden, se aman y viven felices, a lo mejor vamos a casarnos. O no. Esa es la teología cristiana, ese es el pensar de Dios. Pero el mundo es al revés. El mundo es al revés. Jesucristo hoy nos invita a nosotros a dejar que nuestro hogar, nuestra vida se impregne del mejor vino. De aquello que alegra el corazón del hombre, de aquello que le permite ser feliz, que no es otra cosa, sino en resumen, condensadas las palabras de María, hagan lo que Él diga. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, vivimos en la gracia de Dios, y Dios va actuando de una manera que uno ni cuenta se da, pero Él va santificando el hogar. Jesucristo nuestro Señor, allá en Mateo, capítulo 19, versículo 3, en adelante, viene a hablarnos de dos opciones que la persona tiene. Jesucristo el Señor dice que nadie está obligado a casarse, que el que quiera casarse y hacer la voluntad de Dios a través del matrimonio, santificar el hogar, maravilloso. y el que no se quiera casar, Jesús dice, yo lo aplaudo. Si no se quiere casar, viva solo. El problema es que el mundo nos invita a no hacerle caso a Dios. Escuchen a Jesús nuestro Señor. Porque la Virgen María dice, en cuanto al matrimonio, porque era una boda de Cana, en Cana de Galilea era un matrimonio. Hagan lo que Él dice. ¿Y qué dice el Señor en cuanto al matrimonio? Entonces, vinieron a Él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él, respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí muestra la Biblia que lo que el mundo enseña no es verdad. Que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer y dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Eso se llama, entonces allí viene lo que es el matrimonio, hombre y mujer. el mundo de hoy está en contra de la familia, y en contra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo. Porque Dios lo creó macho y hembra, el hombre de hoy se cree en Dios y más poderoso que Dios, y dice, no. Nosotros hacemos lo que nosotros nos da la gana. No es hombre con mujer, es hombre con hombre y mujer con mujer. Las nenas con las nenas, y los nenes con los nenes. Eso está en la Biblia. No. Ese es el querer de Dios. No. Esa es la palabra de Satanás. Esa es la voluntad de Satanás, que está invadiendo al mundo, y que se va extendiendo incluso, en muchos de aquellos que se llaman cristianos. Pero de título, porque no le importa lo que Cristo dice. Hagan lo que Él les dice. ¿Y qué dice Cristo? Dios lo creó macho y hembra. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola cosa. ¿Por qué el mundo de hoy quiere pasar por encima de la ley de Dios? ¿Y por qué no quieren imponer esa ley a nosotros? Papá y mamá deben enseñarle a los niños la ley de Dios. Para que los mundanos se estrellen, cuando lleguen a querer lavarle el cerebro a su hijo, diciéndole, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, y ya su hijo debe tener la convicción de que es hombre y mujer en santo matrimonio. Si usted que tiene a su hijo más tiempo en su casa para educarlo y formarlo, en los valores cristianos, impregna a su hijo de la Palabra de Dios, oigan bien, nada ni nadie, en el transcurso de la vida de su hijo, le cambiará la mentalidad. Nada ni nadie. Pero cuando el diablo sabe que los padres de la familia no educaron a sus hijos en los valores cristianos de la Palabra de Dios, le llegan en la casa, le llegan en la escuela o en la calle y le dice, la nena con la nena, los nenes con los nenes, y el niño o la niña que no tiene ningún valor cristiano, dice, pues yo todavía no sé si soy hombre o soy mujer. Miren cómo el mundo engaña tanto. Ustedes verán que cuando nace un niño en el hospital, una enfermera, a lo mejor no es suma cum laude, a lo mejor no es científica, pero una enfermera, si usted no tiene conocimiento, y si usted no es capaz de ver, usted le pregunta a la enfermera, ¿qué parís? La enfermera le levanta y dice, macho. Y los hombres ahora que estudian demasiado, dicen, no sabemos si es macho o hembra. ¿No ven que es macho? ¿No ven que es hembra? El mucho estudiarlos ha vuelto brutos, creyéndose inteligentes se han vuelto torpes, y quieren que el mundo entero se vuelva torpe. Pero la palabra de Dios es clara. Dejará el hombre a su padre, repítalo, y a su madre. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hombre y mujer. Así, que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, atención, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es un querer de Dios. Si el matrimonio es un querer de Dios, lo que Dios juntó, lo que Dios quiso, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Satanás, que es el enemigo de Dios, dice, no le hagas caso a Dios, haga lo que usted quiera. Dios lo quiere someter, Dios lo quiere amarrar, no se deje amarrar. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, significa, que el matrimonio es hasta que la muerte, lo separe. ¿Se acuerdan de aquella mujer, y aquel hombre que pelearon, llegaron del cura y le dijeron, o no se para, o no se para, usted mismo no se para. Dijo, muy bien, monaguillo, tráiganme un martillo. Y el monaguillo llegó con el martillo y le dijo, ¿a cuál le doy primero? Porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. ¿A cuál le quito la vida primero? Para que el otro se pueda casar. Hasta que la muerte lo separe. Hay que darle por la cabeza para que se muera, para que se quede el otro libre. Porque mientras que el otro esté vivo, es su pareja. Hasta que la muerte lo separe. Entonces la palabra de Dios es clara, solamente tenemos que entenderla y obedecerla. Pero yo no veo el problema, de verdad que yo no veo el problema. Yo me pregunto, sumo, resto, multiplico y divido y no me da. Yo le digo a las parejas, a ver, ¿cuánto tiempo tienen de estar viviendo? Veinte años. Y le hago la pregunta así, así, lo miro a los ojos y le digo, ¿y se aman? Oh, sí, padre, claro que sí. ¿Por qué no se casan? Uh, no, ¿casarnos? No entiendo, no entiendo. Si se aman, ¿por qué no se casan? Pareciera que los únicos que tienen que casarse son los que no se aman para que se separen al otro día. Pero los que se aman no deben casarse. ¿Dónde aprendieron eso? ¿En qué parte de la Biblia lo dicen? ¿Quién se los enseñó si no fue el diablo? Y si somos cristianos, ¿por qué no abrimos el entendimiento, la inteligencia, el alma, el querer de Dios? Padre, porque yo he visto a mi hermano que es mayor que yo y se casó. Uy, la mujer le salió una cuaima. Y ahora no se puede separar porque se casó. Perfecto, perfecto, sea inteligente y no se case. Viva solo. Eso también vale. Padre, mi hermana se casó y el marido le salió sin vergüenza. Él le salió borracho, mujeriego. Perfecto, no se case. ¿Qué es eso? Jesucristo pone las dos opciones. Ya cruzó la del matrimonio. Ahora escuchen la segunda opción. Cuando usted no se quiere casar. Cuando Jesucristo puso la opción del matrimonio y que era hasta que la muerte los separara, los apóstoles dijeron, Señor, si uno no se puede separar, es mejor no casarse. Y eso le digo, les tomo la palabra. Si es mejor no casarse, pongan cuidado, pongan cuidado. Escuchen. Les dijeron, ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, Pongan cuidado lo que le dijo Jesús, que los apóstoles se quedaron locos. Que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. No se pueden separar. Dijeron los apóstoles, Ay, Señor, si así es la cosa, mejor no casarse. Pongan cuidado. Le dijeron sus discípulos, Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. Y ellos querían chantajear a Jesús. Pero Jesucristo no se dejó chantajear. Jesucristo le dijo, Si supieran algo. También existe la opción de vivir en este mundo sin pareja. Consagrando su vida a Dios. De allí que muchos jóvenes consagran su vida a Dios. Tanto hombres como mujeres, unos se van a los seminarios, otros se van a los conventos. Porque agarran estas palabras de Jesús. Cuando los apóstoles dicen, Es mejor no casarse. Jesucristo da la opción a los sacerdotes que no se casan y a la religiosa que no se casan. Pero no se lo van a contar a los evangélicos. Porque ellos andan con el disco rayado. ¿Por qué los curas no se casan? ¿Por qué los curas no se casan? La Biblia dice que se tiene que casar. Pero ellos leen la Biblia y no entienden nada. Vean, vean, vean. ¿Qué dice Jesús? Entonces, Él les dijo, No todos son capaces de recibir esto. No todos son capaces de vivir sin casarse. Entre ellos, los evangélicos. Ellos no pueden vivir sin casarse. Tienen que casarse. Sino aquellos a quienes es dado. Ah, pero no casarse. Es un don que Dios le da a la persona. Escuchen lo que viene. Pues, hay eunucos que nacieron así. Sí. Eunucos significa incapaces para el matrimonio, para casarse. Hay hombres que nacieron en eunucos, que no funcionan sexualmente y no se pueden casar. Dice Jesús, eso no es lo que yo les propongo. Pues, hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay otros hombres que sí funcionan, pero por ejemplo en aquel tiempo, los que le trabajaban al rey, no podían seguir funcionando, porque el rey tenía muchas mujeres. Salomón tenía 70 más 300 mil mujeres. Imagínense a un hombre que funcionara siendo el cocinero. Le salen preñadas todas las mujeres, y no es del rey, sino del cocinero. ¿Qué hacía el rey? Lo mandaba a capar. Eso significa eunucos. Todos los que trabajaban con el rey, tenían que ser capados, porque el rey tenía que asegurarse que los hijos de sus mujeres eran de él. Entonces, Jesús dice, hay hombres que nacen incapacitados por el sexo, otros los capan. Pero luego dice Jesús, aquí está la tercera opción, para los jóvenes que quieran ir al seminario y quieran servirle a Dios. Escuchen. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos. Sí funcionan. Nadie los capó. Pero por su propia cuenta, no se casan. Por la causa del reino de los cielos. ¿Por qué no se casan? Por la causa del reino de los cielos. ¿Por qué no se casan? Por la causa del reino de los cielos. Esto no lo saben los evangélicos. Esto no lo predican los evangélicos. Esto no lo creen los evangélicos. Y esto está en la Biblia de la Reina Valera. Porque los evangélicos leen lo que ellos quieren, escupirle a los católicos, pero no leen lo que dice la Biblia. Pero aquí lo dice la Biblia. Y luego, ¿cómo termina Jesús diciendo? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jóvenes, tanto varones como hembras. Si ha visto que el matrimonio es duro, que a lo mejor a su tía, o a su tío, o a su papá, o a su mamá, le ha ido muy mal en el matrimonio, y se encontró con una tigra, o con un león. Y usted no quiere pasar por el mismo lugar. ¡Ánimo! Hay otra alternativa. Las mujeres dicen, yo era muy feliz, y no me salían ni arrugas ni canas, hasta que me casé. Y comenzaron a salirme las arrugas y las canas. El marido dice, yo era muy feliz, y era muy libre, hasta que me casé. Pues entonces no se casen. Pueden vivir otra acción, pero aquí Javier y Yahaira, tomaron la primera. El matrimonio. Y como tomaron la primera del matrimonio, ánimo, ese también es el querer de Dios, y también vale la pena. Pero con una finalidad. ¿Para qué es el matrimonio? El matrimonio es, ante todo, para asegurarse de que los hijos no van a agarrar el mundo y hacer lo que les dé la gana, sino que Dios colocó un papá y una mamá para que los formen, los eduquen, les enseñen los valores cristianos, de modo que sean hombres y mujeres ante la sociedad y ante Dios, ante los hombres, de bien. Si no es así, dígame para que el matrimonio. ¿Podría Dios hacer que los hijos de ustedes nacieran como la maleza? Ahí brotan de la tierra y ya, listo. Podría hacerlo. Pero Dios quiso que no fuera así, Dios quiso que preparara un hombre, preparara una mujer, preparara un hogar, todas las condiciones para que se le eduque cristianamente a esos niños. Y aquel papá y aquella mamá que no tomen ese rol, están equivocados. De nada les sirve. Y ahora, a partir de hoy, ustedes pueden confesar y pueden comunicar. A partir de hoy, no se le van a esconder más a Dios. Ya pueden estar en la presencia de Dios, recibir a Dios. Jesús que dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo haré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna y yo lo recitaré en el último día. Ustedes se lo estaban perdiendo. Hoy, cuando dan un paso a la santificación del hogar, ustedes pueden ser santos, pero también sus hijos. También pueden conducir los hijos por el camino de la santidad. Y a mí me alegra porque la Florida es semillero de santos. Y semillero de santos porque hemos ido sembrando la palabra de Dios. Hoy, no la voy a sembrar mucho. Hoy va a ser poquito porque las baterías se me agotaron. Estoy un poquito enfermito y lo hice porque tenía el compromiso, ¿verdad? Y hoy, pues, en el caso, por ejemplo, que ella llegó como media hora más tarde, yo tenía que predicar dos horas más. Porque yo depende, ¿no? Cuando la novia llega tarde, cuando la novia llega a la hora, yo le predico media hora. Cuando me dura por ahí unos 15 minutos, le predico dos horas. Y cuando me llega media hora, le predico tres, cuatro horas. Yo me la desquito. Pero hoy no me la puedo desquitar. Porque las baterías se me agotaron. Pero no importa. Si se vuelven a cazar otro día, me la desquito. Bueno, ¿qué quita celebrar la joda de plata o de oro, verdad? Les invito, hermanos, pues, a que tomemos en cuenta la Palabra de Dios, que no hagamos lo que nosotros queramos, sino lo que Dios manda. Papá Dios, gracias porque tu Palabra es una lámpara para nuestro espacio, una luz en el sendero. Porque a través de ella podemos comprender con claridad qué es lo que tú pides y quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que elijamos el mejor vino en nuestra vida. Para que no escojamos en la parte espiritual lo peor, sino lo mejor. Te pedimos por aquellas parejas que viven arrejuntadas que todavía no han tomado la decisión de santificar el hogar. que a través de esta enseñanza de tu Palabra puedan sentir la motivación de santificar sus hijos, su pareja, su hogar, de hacer, como dice la Virgen María, lo que tú mandas. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen en el conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.